hola muy buenas como anda gente divina de todo habla hispana como dicen que les va como están en estos días tan locos que nos ha acontecido en este mundo tan loco bueno gente como andan como están ahí mira lo que tenemos hoy otra vez otro de los productos fresh metal de maestro 4x4 rebe el producto para mayores de tres años que viene este blister que está buenísimo y esta cuál es esta es la famosa chevrolet silverado mira lo que viene está bueno ya desde acá vos podés observar los logos los detalles las inscripciones en los costados mirame los amortiguadores que tiene la trompa con el logo gigante esta se impone esta es de las más grandes que hay vamos a verlo vuelta antes acá tenemos marca maestro fresh metal productos 100% originales con licencia oficial 4x4 rebe si querés mirar más podés meterte en la página de la marca pero lo importante es que acá la producción nos mandó una camioneta no te vayas acá estamos así que no hay que abrir el blister porque lo tenemos impecable mira lo que es este producto mira mabel los detalles que tiene que de los bomberos no 911 la llamada buscando rescatando silverado el típico luz la típica perdón luminaria que tienen todos los 4x4 rebe lo pueden ver si no viste el otro vídeo para mira primero este y después andate a mirar el resto donde va a ser todos los 4x4 rebels que tenemos toda la colección y hasta vamos a hacer un vídeo sobre toda la colección entera mirame los amortiguadores tiene un poquitito de rebote gomas de primera calidad estas gomas además les aclaramos a que no se pueden salir si se lo regalas un niñe acordate que no se las pueden arrancar fácilmente con lo cual te va a aumentar la durabilidad del producto no me digas que no te avise mabel así que continuamos viendo productos 10k metal o sea 100 por ciento metálico en la carcasa duradero buena calidad mirame los espejitos que tiene los amortiguadores las ruedas las llantas estos productos no tienen ni retroceso ni pullback ni fricción o sea andan libremente mira lo mandas para que ande está impecable chiques muy muy bueno puedes hacer así puedes hacer así o puedes hacer así para que veas que no te miento y que rebota muy muy bien una suspensión hermosa de este monster track monster sham monster pick up si la queremos llamar si pero bueno estamos ahí con los detalles chequean atrás el silverado logo chevrolet ltz la la línea más avanzada la más full de chevrolet como le llamamos a la argentina y además de todo eso no me vas a creer no no me vas a creer no no me vas a creer si te creo abre las puertas chicos tiene doble apertura de puertas chequean en los detalles y si se ve la cabina de mando el torpedo del coche hermoso hermoso lo que hacen estos chicos de maisto la verdad unas maravillas y a muy buen precio eso es lo más importante muy fácil se cierran a muy buen precio estos productos que lo puedes usar para regalar para jugar para coleccionar para tenerlos en la repisa junto al resto no se los pierdan vamos a hacer un vídeo con toda la colección abriendo uno por uno espero que les guste así que bueno chicos esto es lo que tenemos la chevrolet silverado de rescate monster truck 911 de maestro y no no Gracias por ver el video. Bueno gente muchas gracias por estar ahí como siempre les pedimos por favor que si no estás suscripto pausa el video y suscribite eso nos ayuda muchísimo a que crezcamos cada vez más y más y seamos más con estos videos tan hermosos que le gustan a todo el mundo. Por favor suscríbete al canal es gratuito no te van a llegar mail no te van a llegar notificaciones es muy fácil y nos ayudas un montón. También si querés dejar un like si te gustó y si querés dejar algún comentario en la caja de abajo estamos muy contentos de que lo hagas. Además de eso lo que te pedimos es que si estás en la Argentina te suscribas también a nuestro Instagram que lo podés encontrar en la descripción abajo. Tenemos envíos a todo el país mediante mercado de envíos y que más te puedo decir esto fue la Chevrolet Silverado tremenda de Maisto Fresh Metals 4x4 Rebels una de las mejores y más lindas camionetas que tenemos en esta edición. Gente muchas gracias por estar ahí yo me voy a subir a la camioneta y me voy a ir a una vuelta o a comprarme una más de esta colección así que hasta luego y será hasta la próxima suscríbanse y muchas gracias por vernos.